¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mazo del top 1 El jugador con más copas en todo el mundo actualmente Se llama Pompeyo Él habla español, creo que es de México Desde aquí le mando un saludo a Pompeyo Lo más probable es que no vea mi video Porque nadie los ve Pero bueno, no importa eso Desde aquí a Pompeyo le mando un gran saludo Porque he visto varias partidas que él ha jugado Y es un pro Es demasiado bueno jugando Y el mazo que tiene muchos quizás lo conocen Es este que está aquí Que él lleva tiempo ya con este mazo No sé si le hice una modificación Pero con este mazo lo he visto ya desde hace tiempo Y vean, es un mazo con ballesta y con cohete Un mazo muy raro para mí Porque yo no he jugado, no juego mucho con este tipo de mazo De hecho, solo cuando hago retos Es que juego con este tipo de mazo Vamos a jugar con este, con este mazote Ok, estamos contra Sananeskin Del clan SR Team Ahora mismo tenemos la ballesta Pero no tenemos el golem de hielo Así que voy a tirar un mega esbirro El combo con este mazo El gallito El combo con este mazo es Golem de hielo y ballesta Y después empiezas a tirar Todo lo que tienes en el mazo Que si las arqueras y el tronco Por si le tira No sé, voy a tirar una torre infernal Porque lo más probable es que me tire un montapuercos O algún gigante O alguna cosa tanque Que tenga mucha vida No me tira nada Qué raro No me tira Aquí hay un lanzarroca Que la torre infernal Va muy bien para parar al lanzarroca Tira esas arqueras por ahí Pero creo que mi ataque lo haré por este lado Vamos a ver qué hace este hombre Me tiro otra cosa más Y tiro la ballesta Lo hago ahora Porque es que no voy a perder el exil Ahí está el golem de hielo Ahí está el gasto del mega esbirro Ya con ese golem de hielo Lo tenemos muy bien Vamos a ver cómo hacemos Un mega esbirro aquí Y vamos a congelar rápido Para, tú sabes Lástima Que la torre infernal no le da al gigante Porque fuera así de un puntazo Ese mega esbirro va a llegar Pero el gigante No hizo mucho daño Ni siquiera se acercó a nuestra torre Pero reventó mi ballesta Aunque el mega esbirro me dio No sé Dos coñazos Dos golpes me dio Voy a poner el golem de hielo La ballesta y la torre infernal Vamos a ver cómo sale esto Ok, metemos la ballesta ahora Vamos Y un golem de hielo La ballesta le va a empezar a dar al tipo este ¿Verdad? Ok, le está dando la torre Le está dando la torre Perfecto Necesito el tronco Rápido El tronco Rápido El tronco Que lástima No tenía elixir Pero vean la ballesta Como le está dando la torre Y está haciendo estragos Vean eso Es que es buenísimo Lo tengo a nivel 3 Lo fuera mejorado a nivel 4 Y fuera reventado un poquito más Pero igual La ballesta es una carta Que no se usa mucho Y es una carta muy buena Ahora se viene el elixir por 2 Voy a tirar el espíritu Unas arqueras Y viene un gigante Que lo vamos a parar fácil Con la torre infernal Ahí está Se está motivando por el lado izquierdo Tranquilo crack Que me voy a defender Y encima te voy a atacar Metemos aquí la ballesta Y nada más la ballesta Y el golem de hielo ahora Porque va a tirar los bárbaros de élite Y ahí está Vamos a meter un Un mega esbirro Y Con eso basta Con eso basta Con eso basta cracks Miren eso Miren eso Vamos a meter aquí otras arqueras Por si acaso Vamos allá Se vino el toro La arquera le está dando la torre El mega esbirro también Y la ballesta Metemos esto Ah Dale para atrás No 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 Ahí me volví loco Dale para atrás crack Perfecto Quedan 20 segundos simplemente Ponemos aquí la ballesta defensiva Y tenemos que ganar esto Si o si Si perdemos aquí Me reviento el ojo Metemos aquí el golem de hielo Metemos aquí Un mega esbirro Un espíritu de hielo También unas arqueras Esto está defendido Sea como sea No vas a entrar crack Encima te pongo aquí Una torre infernal Para que nadie pase Y también si tuviera elixir Pongo la ballesta Pero ganamos la primera partida Contra el pana Hassan Anenskin Que me dice buena partida Buena partida crack Y bien jugado Aunque te metí la ballesta En la torre ¿No? Tú sabes Ok Ok Estamos contra Nas Ellas Hid Y Del clan Tijuana Vamos a tirar Las arqueritas Y a ver Que tira este Jugador Este player No tira nada Está perdiendo elixir ¿Qué hace con su vida? ¿Qué hace? Ballesta aquí Ay Dios mío Que me tiró la torre infernal Nivel 8 Metemos el mega esbirro también Porque me imagino Que tirará algo delante ¿No? ¿No? ¿Cómo juega este tipo? Yo no entiendo Metemos aquí Un espíritu de hielo Un golem de hielo No entiendo de verdad No entiendo de verdad Vamos allá La ballesta entró Este tipo juega muy raro Bola de fuego Que me tira Al golem de hielo ¿Pero qué le pasa? ¿Qué? ¿La erró? ¿Erró la bola de fuego? No Este tipo está loco Lanzarroca que me tira ahora ¿Pero cómo juega? ¿Cómo juega este tipo? La torre infernal le da Al lanzarroca Ahí está perfecto Y se distrae también Espectacular Ya le vamos a tumbar La primera torre Porque este hombre Reaccionó de una manera muy rara O juega de una manera muy rara No sé Ahora me tira el gigante Este tipo está drogado Está drogado Está borracho No sé qué le pasa Pero está Está loco Eso sí Vamos a tirar ahora La ballesta La tiré Una casilla Adelantada Pero no importa Vamos allá Tronco ahí Este tipo está toloco Este tipo Vamos a ganar esta partida Si no lo haces bien papá Te vamos a ganar Ahorita me tiré ahí un cohete Con no sé Nivel 43 el cohete Y me reviente la torre De un solo cohetazo Creo que el tipo va a jugar bien Pero está pensando Está pensando en la vida La droga todavía la tiene aquí En el cerebro Está diciendo guau Porque 15 personas viendo Y el pana De Nastic Daba Dice guau Como un perrito Vamos a tirar esto aquí Yo no sé Crack No sé cómo juegas tú Por favor Juega Ok 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 Metemos esto aquí Vamos Vamos Toma Y gana la mía Gana la mía Crack Espectacular Lo estoy haciendo Porque creo que está jugando Como un loco Ahí está Está jugando como un loco Metemos aquí la ballesta No puede ser que el gigante Se haya dado la Eso no te lo creo Incre... Esta partida la voy a subir Esta no la pensaba subir Pero voy a subir Que el gigante Se fue a derecho Y luego se retrocedió Digo espera Que está la torre infernal Atrás mío Que locura de partida Que locura de partida Vamos a meter aquí Una torre infernal Me la juego de verdad Me la juego unos niveles Increíbles Yo soy un... Me la estoy pasando bien Si él está jugando como loco Yo también voy a jugar como loco ¿Por qué no? Porque el Clash Royale Es para divertirse Por eso es que estoy jugando Como que si no supiera jugar Es que en realidad no sé jugar Pero igual vean esto Me divierto Haciendo estas estupideces Me divierto Lo de la torre infernal Me dio mucha risa Esa ballesta dándole a su torre infernal Me divierto Es que partidas así Como esta Que ninguno de los dos juega bien Bueno Mira, mira esto 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 Pum Y no lo mato Y no lo mato con un cohete Ganamos la partida contra Nass EJS Tijuana Un saludo para ti crack No jugaste serio Pero me gustó que no jugara serio Porque así me divierto mucho más De verdad Desde aquí te mando un saludo Si eres de Tijuana Lo más probable es que hables español A no ser que sea un gringo Que está en México Un saludo Un saludo Esta vez mandaré saludos A todos los que dieron RT A mi último video Aunque este es el último video Antes de este había uno Que es el último Un saludo para Arturo Higuera 71 Para Alan Fenix 8 Para Agustín Godoy Para Daniel Raya Para Noah López Y para Lucas Chilin Si quieres que te mande un saludo Dale RT A mi último tweet Del último video O comparte Mi última publicación Del último video Como siempre les digo Si los compartes Y das RT Tienes más posibilidades Porque puede que hoy diga Se me ocurre mandar el saludo A los de Facebook O puede que diga Se me ocurre mandar el saludo A los de Twitter ¿Entienden? Tú me entendiste Me entendiste Y bueno Eso fue todo el video Si te gustó Dale like Y suscríbete Si eres nuevo Compartela a tus amigos Para que seamos gente nueva Poco a poco Como siempre les digo Me pongo muy contento Cuando veo que somos gente nueva Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau